Gente, los hermanos y hermanas del Centro para la Adoración de Calvin me pidieron que repitiera el taller que di ayer. Aquí mérito en inglés que lo diga ahora en español. Algunos de ustedes tomaron parte de esto hace dos años cuando yo vine, así que me perdonan si es un poquito repetitivo, pero lo van a grabar, así que tengo que, me toca, ¿verdad? Volver sobre ese tema. Vamos a hablar acerca de cómo renovar su predicación y vamos a hablar de principios que pueden verdaderamente transformar su ministerio. Comenzamos indicando que la predicación tiene dos aspectos. Hay un aspecto tangible y un aspecto intangible de la predicación. ¿Qué queremos decir? Hay cosas de la predicación que usted no controla, gente. Usted no controla cómo el Espíritu Santo se mueve y cuándo Dios hace lo que hace. No importa cuán decentemente y con orden usted puede hacer las cosas. Es imposible que usted diga a las doce y cuarenta y cinco minutos de la tarde se va a derramar el Espíritu Santo cuando llegue a esta parte del sermón. Dios es Dios, Dios es libre, Dios es soberano y Dios hace lo que Dios hace. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que a veces usted tiene un bosquejito de sermón que, mire, apenitas, apenitas, apenitas sirve. Y Dios hace grandes cosas ese día. Y hay otros días donde usted piensa que hoy sí que tengo una palabra terrible y cuando usted predica, lo único que se escucha son los grillos o en Puerto Rico los coquíes. Y usted predica y predica y la respuesta de la gente es, hermano termine que vamos para gole en corral la hora. En ese sentido es importante que usted entienda, usted no controla cómo Dios se mueve en el culto, pero si usted controla algo y es cuánta disciplina usted tiene y cuánta técnica usted sabe a la hora de predicar. Por lo tanto, no podemos dejarle todo a Dios, usted tiene. Mire, usted tiene que orar como si todo dependiera de Dios, pero tiene que desarrollar su sermón como si todo dependiera de usted. ¿Está bien? Ahora bien, vamos entonces a hablar de los elementos que de alguna manera causan el problema. ¿Cuál es el problema? Ya yo sé que muchos de ustedes están pastoreando, otros van a pastorear y esto presenta una situación terrible. Las personas que se dedican al ministerio pastoral siempre están cansadas, están agotadas. Porque usted termina trabajando todo el tiempo. La gente espera que usted esté en la oficina de ocho y media a nueve. ¿Verdad que sí? Y el culto de la noche se acaba a qué hora? De nueve y media a diez. Así que si usted se descuida, usted está trece horas trabajando. Más usted está on call, ¿verdad? Si una persona llama a las dos de la mañana que su niño se puso, se enfermó y que está en el hospital, ellos esperan que usted llegue allí a las dos y media. Y si usted no está en la oficina a las nueve de la mañana el otro día, pues, la gente llega a estas generalizaciones. La pastora nunca está en la oficina, porque no estuvo en la oficina el día y el momento que usted la quería allí. ¿Qué pasa? Hay una situación que nos ocurre mucho a nosotros las personas latinas y es que cometemos el error de comenzar a comer tarde en la noche. Tarde en la noche. Y entonces cuando usted llega del culto a las diez, nueve y media a diez, es que usted cena. Cuando usted hace eso, usted termina de cenar diez y media, diez cuarenta y cinco, el proceso de digestión toma unas cuatro horas. Así que si usted se acuesta antes de las tres de la mañana, usted se va a acostar con comida no digerida en su estómago. Usted se va a levantar sin hambre porque está lleno. No desayuna. Error. Pasa toda la mañana sin comer. A mediodía come alguito. A las dos o a las tres de la tarde se está durmiendo porque tiene el azúcar en el suelo. Y entonces llega a las dos cosas sin las cuales no hubiese ministerio. Azúcar y cafeína. Mucho café, mucho dulce. Una Diet Coke con un Sneaker Bar. Entonces el Diet Coke grande le da la cafeína y el Sneaker Bar le da el azúcar. Usted empieza a acumular grasa en el abdomen. Empieza a subir de peso. Usted sigue por ese camino. En menos de diez años usted va a tener diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2 destruye todos los órganos del cuerpo. Y usted puede terminar con congestive heart failure. Usted puede terminar enfermo en el corazón. El colesterol por las nubes porque usted nunca se ejercita. Usted siempre tiene una vida sedentaria porque no tiene tiempo de ejercitarse. Y usted siempre está agotado. Ese es el aspecto físico. En el aspecto emocional, ese cansancio se traduce en ira. Usted empieza a tener un short fuse. Usted empieza a tener una mecha corta explotando por varias cosas. Y ahí usted llega a lo que se llama un síndrome de fatiga. El burnout syndrome. Si su teléfono suena y usted lo agarra y lo tira contra el suelo o la tira contra la cama y en vez de decir hay una persona que me necesita, dice una palabrota así de grande. Usted está quemándose. Usted tiene un síndrome de fatiga. Esto yo lo digo con mucho respeto. Todos los pastores, todas las pastoras pasan por esto. Hay un momento donde hay días donde usted no puede. Hay días donde usted está saturado o usted está saturado. Esto se puede volver algo perenne. Usted necesita ayuda. Ahora, habiendo establecido que el síndrome de fatiga ocurre en el Ministerio General y le ocurre a todas las personas que son profesionales de ayuda. ¿Está bien? Le ocurre a todas las personas que son profesionales de ayuda. Psicólogos, trabajadores sociales, hay gente en el campo de la medicina. Pero entonces ocurre lo que se llama la fatiga homilética. ¿Y qué es la fatiga homilética? La fatiga homilética es cuando ese agotamiento que usted tiene le lleva a usted a la convicción de que todo lo que usted hace es repetitivo. Usted siente que está hablando de lo mismo. Usted siente como si estuviera repitiendo el mismo sermón todo el tiempo. La respuesta de la gente a sus sermones tiene muy poca intensidad. A veces los hermanos y las hermanas de la iglesia le dicen, hay pastores que todos sus sermones suenan iguales. La fatiga homilética a veces se traduce de que la gente empieza a buscar shortcuts, empiezan a buscar atajos. Y sale en el internet un nuevo sermón o una nueva ilustración y usted lo convierte en un sermón. Yo fui a un funeral y el pastor, uno de los pastores invitados, la familia me dijo, pastor, permita que él predique algo, que diga algo, no hay problema. Predicó el sermón del trencito. Usted lo ha visto por internet. La vida es como un viaje en un tren y hay personas que suben al tren y bajan del tren. Y hay personas que pasan la vida con usted en el tren. Otras personas están ahí por pocas horas o por pocos días. Pero todos hacemos el viaje en el tren. Están en internet. Y predicó el sermón del trencito. Una prima de él, que es miembro de mi iglesia, al otro día me ve y me dice, ¿qué le pareció el sermón del trencito, pastor? Muerta de la risa, ¿verdad? En dos semanas después lo escuché cuatro veces más. Porque se puso de moda el sermón del trencito. Entonces cuando la gente, usted se para pensando que está haciéndolo bien novedoso, la gente lo ha escuchado en internet tres o cuatro veces, ha leído la introducción tres o cuatro veces y dice, ¿sabe qué? Cuando se lo escuché a Guillermo Marlonada le quedó mejor, pastor. Entonces usted se siente frustrado, continuamente frustrado con su predicación. Como usted se siente frustrado, hay personas que empiezan a invitar mucho predicador invitado. Y otras personas sencillamente suben al púlpito pero sin esperar nada. No esperan respuesta alguna, no esperan impacto alguno, nada. Si usted está ahí, usted tiene fatiga homilética. Ahora, le tengo buenas y malas noticias. ¿Están preparados para buenas y malas noticias? Ok. La buena noticia es que usted no está loco. Usted está repitiendo lo mismo. Es la mala noticia. Pero usted no está loco. ¿Qué es lo que nos lleva a caer en esta banda sin fin, en este callejón sin salida, donde nos matamos trabajando pero no avanzamos? Usted sabe lo que es una banda sin fin, un treadmill, ¿verdad? Usted corre, 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 corre tremendamente y gasta un montón de energía pero está en el mismo sitio. Y a veces nos sentimos así que estamos, ¿verdad? Como el hamster en el wheel ese. Usted lo ha visto que hay gente que compra un hamster y entonces le viene como una ruedita y el hamster se sube y corre, corre y le da vuelta a la ruedita y está en el mismo sitio. ¿Qué es lo que nos lleva a estar en el mismo sitio? Le voy a empezar a decir que lo que nos lleva a estar en el mismo sitio, primeramente, hay seis elementos. El elemento número uno es temas limitados. Que usted tiene temas limitados en su predicación. Temas bien limitados en su predicación. ¿A qué me refiero con temas limitados? Todos nosotros tenemos un credo personal. Hay unas ideas teológicas que usted cree. Hay unos postulados teológicos que usted cree. Esos postulados teológicos se convierten en los puntales de su predicación. ¿Y cuál es el problema con esto? Que usted termina siempre enfocando esos mismos temas teológicos en sus diversos sermones. Si usted es pentecostal probablemente va a hablar del poder del Espíritu Santo. Hay personas que hablan de la prosperidad. Otros hablan sobre la victoria. Pero usted tiene una serie de temas que son sus temas recurrentes. ¿Verdad? En inglés, they are your pet topics. Son los temas que usted continuamente está trayendo. ¿Cuál es el problema? No es nada malo tener temas recurrentes. Todos los tenemos. El problema es que la mayor parte de la gente no sabe que los tiene. Y no se dan cuenta que los tienen. Como no los han identificado, no se dan cuenta que siempre están repitiendo las mismas ideas. Ahora bien, personas que han hecho estudios sobre comunicación dicen que quienes hablamos en público regularmente tendemos a tener siete temas recurrentes. Siete temas recurrentes. Siete temas que se convierten como en el centro de nuestras exposiciones. Y entonces vamos repitiendo esos siete temas. Formando como un tipo de credo personal. Y hay personas que han trabajado eso, como J. Randall Nichols trabajó eso, como George Miller. Lo trabajó desde un punto de vista secular. J. Randall Nichols lo trabajó desde el punto de vista de la predicación. Y déjeme decirle que en mi experiencia eso es cierto. Yo he hecho esto con varias personas. Tratamos de identificar sus temas recurrentes. Y son más o menos siete. Sumando o restando dos. Por lo tanto, el primer problema es que tenemos temas limitados. Segundo problema que tenemos, tenemos textos limitados. Muy pocos de nosotros predicamos toda la Biblia. La mayor parte de ustedes, en los últimos tres o cuatro años, nunca han predicado a Levítico. Nunca han predicado de Números. Nunca han predicado de Tito. Nunca han predicado de Segunda y Tercera de Juan ni de Judas. Hay algunos libros que los tocamos con temor y temblor, como Apocalipsis. Hay otros textos que no es que sean malos, es que son bien difíciles de interpretar como hebreos. ¿Verdad? Nada más los comelibros, leen hebreos o predican de hebreos o escriben comentarios sobre los hebreos. Ahí hay uno que yo escribí. Yo lo sé. Nada más la gente que estudiamos compulsivamente nos metemos a predicar de hebreos. Y a veces hay libros que nada más predicamos uno que otro texto. ¿Usted predica de hebreo la fe? Hebreos 11. No me saques de ahí. Todo ese argumento de Jesús, somos sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Ay, hermano, eso yo no lo entiendo. Entonces, terminamos con una Biblia chiquita dentro de la Biblia grande, lo que se llama un canon dentro del canon. Todo el mundo predica Génesis. Y todo el mundo predica Éxodo hasta que el pueblo de Israel cruza el mar. Toda la otra parte de que Moisés subió y bajó y que si él... Ay, ya no. Leyes. ¿Quién va a hablar de eso? Para nosotros, Deuteronomio, nada más existe alguno que otro capítulo, ¿verdad? Cuando dice allá, escoge la vida, por allá, por Deuteronomio, cerca del capítulo 30. Y a veces en la parte de Deuteronomio 6, ¿verdad? Escucha Israel, escucha Jehová, tu Dios o no es. Brincamos de ahí a Josué. Para la mayor parte de nosotros, Josué tiene tres capítulos. Capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente. Que tontamente lo usamos en campañas para la juventud. ¿Qué edad tenía Josué cuando asumió el liderazgo? Tenía cerca de 60 años. Porque él sale de Egipto mayor de 20. Recuerden, nada más se permitió que dos personas mayores de 20 años sobrevivieran. Eran Josué y Caleb. O sea, que él tenía más de 20 años. ¿Y cuánto tiempo anduvieron en el desierto? O sea, que cuando Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, él tenía 60 y tantos años. Pero usamos el texto para campañas de la juventud, no para campañas de la tercera edad. De ahí brincamos a Jericó y de ahí brincamos al capítulo 24, de escogeos hoy a quien sirváis porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Jueces. Ay hermano, ¿quién predica de jueces? Si jueces... La historia de Sansón, a veces la historia de Gedeón. Ya está. Hay capítulos que no los vamos a tocar nunca. Y eso es un problema. Pues el capítulo 19 tiene una escena horrible de la cual usted tiene que predicar un día. Hay una mujer que es violada en masa y es asesinada y descuartizada. Si usted no habla en contra de la violencia contra la mujer, va a haber hermanos que van a venir a la iglesia y en su casa le van a aterrorizar a sus esposas y le van a pegar a sus esposas y se van a ir al infierno por eso, ¿sabes? Entonces, puedo seguir así, libro por libro, y nosotros como que picoteamos la Biblia, pero no tenemos una visión coherente de la Biblia. Con los evangelios, por lo regular, tenemos un evangelio que viene a ser nuestro evangelio preferido. Ahora, hay un elemento que yo utilizo mucho que son las áreas de la predicación. Las áreas de la predicación. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos, hermanas, aparte del tema, es importante que usted entienda que el sermón debe tener un área de la vida a la cual quiera abarcar. Un tono. No me están entendiendo, no me estoy haciendo entender, déjeme explicárselo de otra manera. Un sermón puede tener una de cuatro áreas. Eso es lo que yo entiendo. Usted puede evangelizar, usted puede educar, usted puede consolar, o usted puede desafiar. Así que el sermón tiene una de cuatro áreas. Su sermón puede ser evangelístico, puede ser educativo, puede ser de consejo pastoral, o puede ser de desafío profético. Las cuatro cosas no se pueden hacer en un solo sermón. Porque usted termina con arroz con mango. Si usted trata de hacer las cuatro cosas en un solo sermón, el sermón no tiene un tono consistente. Un sermón evangelístico tiene que ser evangelístico desde la primera palabra hasta la última palabra. Un sermón de consuelo tiene que ser de consuelo desde la primera palabra hasta la última palabra. Un sermón que desafíe, debe desafiar de la primera palabra a la última palabra. Un sermón educativo debe educar desde la primera palabra hasta la última palabra. Si yo empiezo educando y de ahí desafío y de ahí consuelo y termino con un llamamiento a conversión, he llevado a la gente en una montaña rusa que da vueltas pero no es coherente. La mayor parte de los libros de homilética no hablan de esto. No hablan de esto. Y esto es un problema terrible. Es importantísimo que usted aparte de su tema escoja el área. Déjeme dar un último ejemplo sobre esto. Si mi tema es Dios es amor que sería un excelente tema para un sermón. Si yo predico eso en clave evangelística es distinto a si lo predico como un sermón educativo que es distinto a si yo lo predico como con la intención de consolar a la gente que es distinto que si yo lo predico diciendo a la gente Dios nos está llamando nos desafía. Si yo lo predico en clave evangelística Dios es amor te llama a la conversión. Si yo lo predico en clave educativa Dios es amor tengo que explicar los distintos tipos de amor en la Biblia el amor ágape el amor eros el amor filial. Si yo lo predico para consolar es en tu dolor Dios está contigo porque Dios es amor. Si yo lo predico como desafío profético digo Dios es amor Dios ama esta sociedad y que nosotros estamos haciendo para salvar la sociedad que Dios ama. Ve que son cuatro sermones distintos. Uno de los problemas graves es que una vez más como usted esto no lo está pensando como usted nadie le ha dicho que trabaje esto ¿cuál es el problema? Que usted en un mismo sermón está frío y caliente en el mismo sermón está mezclando todo esto el sermón no tiene consistencia yo tengo un amigo que levantó su iglesia y la destruyó ¿por qué? porque él nada más predicaba domingo en la mañana sermón evangelístico todos los domingos lo único que hacía era presentar el plan de salvación y llamar a conversión todos los domingos cuando llegó fue excelente pero pasaron seis meses pasó un año pasaron dos años tres años cuatro años siete años y los hermanos y hermanas de su iglesia sobre todo los líderes estaban muriéndose espiritualmente porque todos los domingos el sermón lo que hacía decía era tú eres un pecador Cristo murió por ti acepta a Jesucristo y recibirás vida todos los domingos si usted ha escuchado eso por cincuenta y dos domingos por siete años yo espero que usted ya eso lo haya aprendido entonces si el pastor nunca me habla de otra cosa en el sermón dominical ¿cómo yo voy a crecer en la fe? vamos a tomarlo de otra manera hay pastores que son psicólogos del púlpito y hoy hablan de la autoestima y el otro domingo hablan de la depresión y el otro domingo hablan de la familia pero nunca evangelizan ayer después del taller vino esta pastora una pastora anglo y me dice mi problema es que todos mis sermones terminan siendo de desafío profético yo trato de ser pastoral y lo único que hago es desafiar y desafiar y desafiar y confrontar y desafiar y confrontar y hay gente que me dicen ay hermana hasta aquí yo llegué se busca otra iglesia porque la gente no va a la iglesia que los regañen todos los domingos ya le hablé de tres cosas ¿verdad? temas textos áreas vamos a hablar de formas la mayor parte de nosotros usamos formas bien limitadas para la predicación ya vimos en la primera conferencia la que dimos hace un ratito que hay varias formas seminarias distintas yo escribí un sermón para un libro que publicó uno de mis mentores el que fue mi maestro de predicación en Indianapolis Ronald Allen Ron Allen y ese sermón ese libro presenta treinta y dos formas sermonarias distintas treinta y dos ese es el problema si usted no conoce varias formas sermonarias usted va a terminar siempre predicando de lo mismo todos los sermones saben igual porque usted usa siempre la misma estructura por ejemplo si usted es de la persona que le va a encontrar tres puntos a todo texto no importa que los tenga o no pero usted le va a encontrar los tres puntos al texto y si tiene dos le va a encontrar tres y si tiene cinco le va a encontrar tres pues todos los sermones saben iguales una de las cosas importantes y esto yo lo enseño cuando doy curso de predicación bíblica es que usted le deje al texto decirle deje que el texto le diga a usted cómo lo va a predicar por ejemplo usted sabe que cuarenta y tantos de los salmos casi cincuenta son salmos de lamentación ¿verdad que sí? usted recuerda los salmos de lamentación ¿verdad? the salmos of lament como el salmo cinco escucha oh Jehová mis palabras considera mis gemidos a la voz de mi clamor atiende rey mío y Dios mío porque a ti oraré oh Jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad el malo no habitará junto a ti y la persona empieza desde el lamento desde la queja y termina alabando al Señor el salmo que yo leí hace un ratito el salmo 130 el que empieza diciendo de lo profundo Jehová a ti clamo termina diciendo porque en Jehová hay redención en Jehová hay misericordia entonces todos esos salmos van del lamento a la alabanza del lamento a la alabanza pues si usted va a predicar del salmo de lamentación el salmo de lamentación naturalmente tiene dos partes ¿para qué usted le va a encontrar tres? es como buscarle la quinta pata al gato no es una pata es un rabo por lo tanto es importante que usted amplíe la forma sermonaria ¿está bien? ya hablamos del sermón tradicional así que vamos a ir a la quinta limitante la quinta limitación comunicación limitada comunicación limitada hoy en el siglo 21 en el año 2015 usted no está en el 1980 cuando yo comencé a predicar cuando yo comencé a pastorear usted predicaba un buen sermón y la gente le decía ¿verdad? en puertorriqueño pastor eso estuvo terrible estuvo buenísimo pastor predíquelo otra vez otro día lo repite que haya más gente para que la gente reciba desunción terrible del señor ¿verdad? a mí me pasaba yo fui misionero en Sudamérica y cuando llegaba a Puerto Rico no me creían que yo era puertorriqueño tenía que imitar el acento puertorriqueño si no no me dejaban pasar yo llegaba de Costa Rica y me decían el motivo de su viaje vengo a ver a mis familiares me tenían media hora haciéndome preguntas cuando me di cuenta que era por mi forma de hablar porque yo tengo un español más neutral yo aprendí que cuando voy a pasar la migra en Puerto Rico motivo de su viaje pa y vengo a ver los viejos pase exacto entonces sí 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 pero lo mejor es cuando voy a Boston cuando voy a Boston todo el mundo dice que es puertorriqueño todo el mundo dice que es puertorriqueño entonces viene una persona y me dice oiga hermano Pablo ¿para dónde usted va? dice voy para Puerto Rico yo soy boricua también sí ¿a usted boricua? sí yo soy boricua también y dice ajá si usted es puertorriqueño igual que yo es bien interesante todo los acentos entre nosotros ¿verdad? pues mire mi hermano eso apunta a la cuestión de la comunicación vivimos en un mundo global quiere decir que usted no puede comunicarse como si su sermón nada más fuera a vivir media hora o 45 minutos cuando usted lo va a predicar y va a morir para siempre hoy la gente cuando escuchan que el pastor lo predicó un tremendo sermón la pastora predicó un tremendo sermón vienen y dicen pastor ya lo pusieron en el website ya lo subieron lo grabaron ¿verdad? oh es un mundo nuevo es un mundo nuevo si su iglesia no tiene un website ciérrela hoy ¿por qué? pregúntale a cualquier persona menos de 20 años si ha usado una guía de teléfono probablemente le van a preguntar ¿qué es eso? ¿cómo una persona joven busca teléfonos y direcciones? en el internet facebook google si no lo encuentras en facebook si no está en google no existe si usted no está grabando sus sermones si usted no lo está colocando en el internet si la gente no puede tener unos enlaces a llegar a su iglesia usted está arando en el mar se está matando trabajando y no va a tener impacto porque la gente no va a encontrar lo que usted hace ¿cómo la gente va a llegar a su iglesia si su iglesia no tiene una página? ¿cómo van si no hay unas coordenadas que puedan poner en un GPS ¿cómo van a llegar a su iglesia? ahora no esperen un millón de personas que bajen su sermón a lo mejor van a ser 10 o 20 o 50 o 100 a lo mejor va a tener 200 views eso no es malo pero usted necesita empezar a comunicarse con la gente de otra manera la mayor parte de los jóvenes usted va y les pregunta mira ¿cómo te van las cosas? y los jóvenes miran así a todos los otros bien pero por Facebook de momento usted recibe un inbox pastora puede hablar y por Facebook chateando le dicen las cosas que no le van a decir frente a frente ah y después no quieren que nadie sepa que ellos están chateando con usted en la iglesia no comete el error de decir bueno aquí está Juanita Juanita es mi gran amiga del internet nos pasamos chateando y todo el mundo la mira como tú le estás contando todo lo que te pasa a la pastora entonces Juanita la mira a usted como ¿en serio? no le vuelve a hablar usted necesita diversificar la manera como se está comunicando y hay gente que se pone pasivo-agresivo usted entiende lo que es ser pasivo-agresivo cuando usted de una manera muy polite de una manera muy este amable insulta a otra persona hace unos años yo entré a Facebook y la esposa de un pastor escribe el culto de jóvenes estuvo precioso los que no fueron se lo perdieron le dan ganas a uno de escribir I love you too ¿verdad? pues mire no tiene que ir pensando en estrategias para que su iglesia tenga opciones cibernéticas ¿ok? el año pasado 2014 en mis redes yo tengo Twitter y tengo Facebook y tengo un canal de YouTube que se llama Dr. Pablo Jiménez estoy en LinkedIn estoy en Facebook como Pablo Jiménez Rojas Jiménez Rojas tengo dos websites en español un website en inglés yo escribo una columna para el nuevo día en Puerto Rico que es el periódico de más circulación en Puerto Rico tuve 1.2 millones de visualizaciones de audios videos y escritos 1.2 millones en un año yo le predico en promedio a mil personas al día mi promedio de videos visto en YouTube es de mil al día usted lo puede hacer también usted puede tener un impacto en las redes ¿ok? entonces terminamos hablando de las relaciones la iglesia necesita cultivar buenas relaciones con la comunidad si usted es el pastor si usted es la pastora de la iglesia usted debe conocer usted debe conocer al alcalde de la iglesia de la ciudad o la alcaldesa de la ciudad y esa persona debe conocerle usted usted debe conocer a los concejales municipales usted debe conocer a los principales de las escuelas usted debe saber la historia de esa ciudad ¿ok? yo sé que lo que le estoy pidiendo es bien difícil para personas hispanas ¿por qué? porque la mayor parte de ustedes tienen un trabajo secular más tienen el trabajo en la iglesia pero si usted no hace un esfuerzo de conocer la comunidad y la iglesia usted puede pasar 3, 4, 5 años y usted todavía no sabe quién es la iglesia y la iglesia no sabe quién es usted y la gente en la comunidad no sabe quién es usted ¿ok? es bien importante que usted sea intencional en estas cosas bien intencional en estas cosas ¿a qué me refiero? mi iglesia tiene una localización privilegiada pero aparte de la localización tenemos buenas relaciones con ambos municipios nosotros estamos en la colindancia entre dos municipios Dorado y Vegalta cada vez que el municipio de Dorado va a hacer algo háganlo en nuestra iglesia clases de tejido clases de costura clases de repostería háganlo en nuestra iglesia el municipio vino a preguntarnos necesitamos un sitio para donde familias que tienen familiares con Alzheimer se puedan reunir y tener actividades háganlo en nuestra iglesia escuelas del área necesitamos un lugar para una graduación háganlo en nuestra iglesia eso cuesta si cuesta es mucho trabajo es mucho trabajo pero es tránsito de gente que está entrando y saliendo 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 lo último que estamos haciendo es que acabamos de abrir un branch de una universidad pentecostal en nuestra iglesia para aquellos de ustedes que conocen un poquito de Puerto Rico el viejo colegio bíblico pentecostal que ahora se llama la universidad teológica del Caribe que es de la iglesia de Dios Mission Board tiene una extensión en nuestra iglesia 40, 50 pastores pastoras estudiantes ministeriales entrando y saliendo todas las semanas de nuestra iglesia se separa básicamente cualquier parte de Dorado y pregunta ¿dónde está la iglesia cristiana y discípulos de Cristo? ¡Ah! esa es la que está en la vieja entrada del Safari Park en la número 2 cuando uno va para la organización de Los Montes todo el mundo sabe dónde está yo voy a Walmart y las nenas mías me dicen yo tengo dos niñas y las nenas mías me dicen papi para ti ir a Walmart es como ir a un culto ¿verdad? yo estoy entrando ¡pastor! ¿cómo estás? un día estoy en Walmart viene una persona y me dice pastor ¿puedo orar por mí? por favor en la fila iba a comprar medicina en Walmart me pidió que orara por él y oré por él no hay un sitio donde yo no me meta en Dorado que la gente no me conozca ahora si usted quiere ser anónimo el pastorado no es para usted así de sencillo si usted no quiere que nadie lo conozca mire váyase a trabajar a Walmart algo así a Wendy ese tipo de trabajo pero si usted quiere ser pastor si usted quiere ser pastora todo el mundo le va a conocer y usted tiene que estar en las redes para que la gente le pueda conocer ahora si usted se fija lo que hicimos fue una caja con seis lados cuatro lados la parte de abajo y la tapa temas limitados textos limitados áreas limitadas formas seminarias limitadas comunicación limitada y relaciones limitadas y usted está metido en la cajita pues claro que se está sofocando si usted está encerrado en una caja porque todo eso todas esas seis limitaciones le llevan a usted a la inefectividad usted se siente que siempre está diciendo lo mismo la congregación ya ha escuchado todas sus ideas las conoce bien todas sus ideas básicas y los sermones se vuelven repetitivos 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 usted pierde energía usted pierde entusiasmo hay una cosa que tengo que añadir aquí que no está en la presentación así que escúchemela y quiero que me preste atención no escriba ahora présteme atención uno de los problemas más grandes que yo tengo con mis estudiantes usted nota cuando un estudiante en vez de estar predicando tiene un doble discurso mientras está predicando se está evaluando y está hablando consigo mismo en su cabeza la misma vez que está tratando de hablar con la gente y usted lo ve por el body language hermanos hermanas que Dios les bendiga en esta tarde mañana en esta mañana este y vamos a hablar de la palabra del Señor y voy a hablarles del evangelio de Mark de Mateo vamos a ver Mateo 18 y usted ve como el nivel de energía va bajando empieza a hablar más quedito más suavecito y es que aquí tienen al super ego diciéndole cometiste un error ahí se te fue la chacho a lo mejor sacase cometiste otro error que porquería de sermón entonces mientras usted está hablando usted tiene otra conversación con usted mismo y usted se está quitando toda la autoridad toda la autoridad toda la seguridad cuando el sermón termina que más bien no termina sino que muere lentamente usted está susurrando entonces hermano eso es lo que podemos aprender acerca del perdón en Mateo 18 hay alguien que necesite la oración y la mayor parte de la gente de la congregación lo está mirando como ya cállate 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 desespera mire hermano hermana si usted está predicando usted tiene que estar dentro del sermón no puede estar fuera del sermón usted se quiere evaluar no hay problema se puede evaluar grabe el sermón en audio video y lo ve después ay hermano eso es muy caro mentira ya eso no es caro antes era caro si usted tiene un iphone si usted tiene un teléfono android usted tiene un icon para hacer grabaciones usted puede hacer usted puede grabar el audio de su sermón después lo escucha está en su teléfono no tiene que comprar nada quiere comprar una grabadurita mejor la mejor la marca que yo prefiero son las olimpos por menos de 100 dólares quizás 110 dólares puede comprar una profesional como la que usan las personas que están en el campo del periodismo y eso usted lo puede pasar a su computadora y lo puede quemar en un CD una grabadora de video hoy usted las puede conseguir desde 100 y resto de dólares de buena calidad quiere una con todos los hierros y sin miseria por 200, 300, 400 dólares consigue una con todo usted puede grabar sus sermones y los puede escuchar los mejorcitos los pone en las redes una cosa que usted pueda hacer bien sencilla bien sencilla agarre un buen sermón suyo quémelo en un CD reproduzca el CD y a cada visitante se le da un sermón si usted va a visitar mi iglesia mañana se le da un paquetico que tiene un libro con textos bíblicos tratados un folleto sobre la iglesia y un CD que tiene dos canciones información sobre nuestra iglesia y un sermón evangelístico pero para eso usted tiene que estar en el sermón usted comete un error pues usted es humano so what's the big deal con cometer un error usted cometió un error bueno mis hermanos y hermanas perdonen que en esta mañana ya estamos en la tarde perdónenme esa en esta tarde vamos a estar hablando y sigue predicando no se tiene que estar ¿verdad? como estúpido estúpido cometiste un error deje de autoflagelarse ¿verdad? ahora ¿cómo vamos a lidiar con esto? le voy a dar el mejor consejo que yo le voy a dar hoy ¿ok? ¿están listos para ese mejor consejo? no está en la presentación ¿están listos para ese mejor consejo? bien si usted es un pastor o una pastora yo le recomiendo que se haga miembro de una iglesia hágase miembro de una iglesia preferiblemente la suya ¿por qué yo digo eso? hay pastores y pastoras que no se sienten miembros de su congregación y su iglesia es su lugar de trabajo no su lugar de adoración su iglesia es el lugar donde ellos van a trabajar con clientes no a compartir con hermanos y hermanas en la fe es territorio apache donde yo llego y la gente me está evaluando me están criticando todo el mundo entonces yo me siento como que estoy atrapado ¿verdad? si usted se siente así usted va a estar fuera del ministerio pastoral en unos años usted lo nota los pastores que no se sienten parte de su iglesia siempre están hablando de la iglesia de la que eran miembros bueno hermano porque allá en la iglesia del hermano Arturo que teníamos unas cosas hermosísimas siempre están hablando de la otra iglesia de la otra iglesia de la otra iglesia hasta que un día alguien le dice hermano y si usted extraña tanto la iglesia hermano Arturo pues no se va para allá usted no se siente en miembros de la iglesia si usted no se siente miembro de la iglesia entonces usted no va a la iglesia usted va a trabajar y usted lo nota esos pastores no adoran el culto empieza ellos se quedan en la oficina y cinco o diez minutos antes vienen a predicar pero no adoran no son parte de la iglesia hágase parte de una iglesia preferiblemente la suya ¿está bien? ahora fuera de eso yo creo que es imperioso que entendamos que tenemos que renovarlo y en vez de seguir la presentación voy a resumirla y después de resumirla quiero quizá tomar unos cinco minutos para preguntas y respuestas ya usted sabe los seis lados ¿verdad que sí? pues ¿qué tenemos que hacer? si estamos en esa cajita tenemos que empezar a expandir ¿cómo podemos expandir los temas? hay que renovar nuestra manera de predicar pero para eso tenemos que renovar nuestra manera de estudiar déjeme darle el siguiente consejo el año tiene doce meses ¿verdad? le voy a dar dos meses gratis entendiendo que en navidad y en semana santa usted va a estar demasiado ocupado y que usted va a tomar un mes de vacación así que nos quedan diez meses yo le voy a pedir que usted se lea un libro por mes diez libros al año no es tanto la mayor parte de los meses tienen cerca de treinta días ¿verdad? menos febrero que tiene veintiocho treinta treinta y un día si usted se lee diez páginas al día se puede leer un libro de trescientas páginas en un mes a diez páginas al día diez páginas al día ¿cuánto toma? quince minutos usted se puede leer diez libros en un año por ejemplo aquí hay un libro que para mí es de los mejores libros que ha escrito nuestro hermano justo González que está sentado por allá me refiero a este breve historia de las doctrinas cristianas y toma cómo se desarrollan las doctrinas cristianas la creación Dios la cultura el ser humano Jesucristo los sacramentos la salvación este es un libro que usted se debe leer por acá también está introducción a la misión introducción a la teología cristiana que si usted no se lo ha leído se lo debe leer pues mire agarre diez libros ahora los diez libros tiene que mezclarlos porque si no se va a aburrir de los diez libros le hace dos o tres que no sean cristianos puede leer una novela de Isabel Allende puede leer un libro de historia puede leer un libro de poesía de los siete o ocho que le quedan divida dos o tres de biblia dos o tres de pastoral dos o tres de teología y de momento usted va a ir expandiendo su horizonte y aseguro que si se lee de la historia en la introducción a la teología cristiana que escribió justo junto con Saida Marlonado Pérez y la breve historia de momento usted va a tener una amplitud teológica que usted no tiene hoy en términos de biblia empiece a predicar de los textos que usted por lo regular no le hace caso términos de área trate de determinar las áreas que son las áreas básicas de su predicación y cuáles y trate de determinar si la mayor parte de sus sermones son evangelísticos o son de desafío o son de consejo para entonces empezar a hablar de las otras áreas y usted me va a decir pero hermano Pablo ¿cómo yo hago eso? bien sencillo para eso tiene que hacer lo que se llama el inventario homilético el inventario homilético suena más difícil de lo que es así que déjeme ver si lo encuentro por aquí esto es bien sencillo agarre su computadora lo puede hacer en Word lo puede hacer en Pages si usted escribe en Apple o si quiere comprar un programita de base de datos lo puede hacer yo tengo un programa de base de datos en mi iPad que cuesta 9 dólares por ahí y entonces o sencillamente en una hoja de papel en blanco haga varias columnas y agarre unos 40 si usted es una persona que predica regularmente 40 sermones dominicales usted los predica un año pues más o menos un año de predicación y en una columna pone cuál fue el título del sermón en la otra cuál fue el tema del sermón en la otra cuál fue el texto del sermón si usted sabe el área ponga el área si usted no sabe el área más o menos mire el bosquejito y trate de determinar era evangelístico era educativo era de consejo pastoral era desafío profético y entonces después que usted escribe los 40 vea cuáles son parecidos le aseguro que va a terminar con más o menos 7 temas le aseguro que va a terminar con más o menos 12 textos bíblicos libros de la Biblia le aseguro que se va a dar cuenta que usted tiene un área dominante entre esas que le dije evangelístico educativo de consejo pastoral o desafío profético y ahí usted va sacando un perfil de cómo predica usted y de quién es usted en el púlpito y una vez usted sabe lo que usted ha estado haciendo ahora usted puede conscientemente empezar a tocar otros temas por ejemplo si usted se da cuenta que usted tiene varios temas usted es metodista así que el tema de la santificación está ahí el tema de la pasión por el Señor está ahí la cuestión de la conexión el pacto está ahí y tiene unos cuantos temitas más empiece con la ayuda de esos libros a ver qué otras cosas usted no está viendo qué temas usted no está tratando quizá usted nunca habla de escatología quizá usted nunca habla de la segunda venida de Jesucristo quizá usted nunca habla de lo que es el pecado a veces llamamos a la salvación pero no le explicamos a la gente lo que es la salvación si usted se da cuenta que hay 12 10 12 15 libros de la Biblia que son los libros que usted por la regular toca empiece a trabajar por ejemplo yo me di cuenta que yo no tenía hace 5 o 6 años yo me di cuenta que yo nunca había predicado un sermón sobre Tito yo nunca había predicado un sermón sobre Segunda de Pedro ahora estoy con los profetas menores hay libros de los profetas menores que en 35 años yo nunca he predicado un sermón sobre ellos yo nunca he predicado sobre Nahum si prediqué alguna vez sobre Jonás fue hace tanto tiempo que no tengo un manuscrito en mi computadora sobre Jonás y usted pone eso como parte de su agenda para ampliar su horizonte quiero terminar con lo siguiente si usted va a mi página principal no la secundaria a mi página principal doctorpablojimenez.com hay una pestañita que dice materiales en materiales usted va a encontrar varias cosas una es una hoja que usted puede descargar para hacer sus bosquejos homiléticos y también puede descargar otra hoja para hacer el inventario homilético ¿está bien? ok en doctorpablojimenez.com bajo materiales materiales ¿está bien? ahí hay hojas también para los tres pasos las preguntas de los tres pasos están ahí también todo gratuito todo gratuito por ejemplo vamos aquí vamos a ponerlo acá déjenme ver si lo quiere no lo quiere no lo quiere agarrar no no me lo quiere dejar ver vamos aquí de nuevo déjenme ver si ahora lo puedo hacer no no la resolución no me lo permite hacer pero mire este rapidito perdónenme esa que no está funcionando como yo quería este pero si usted va a doctorpablojimenez.com puede encontrar bajo materiales todos esos materiales gratuito y hay una hoja de dos son dos papeles que tiene para hacer el bosquejo con todos los rudimentos título texto tema área propósito y el bosquejo introducción cuerpo y conclusión si usted va a a youtube o si va a prediquemos.net a la parte que dice principios de predicación ahí hay videos que le explican todo eso el internet es mi salón de clase yo soy pastor de una iglesia full time y yo lo que hago es que salgo a dar tallercitos yo no enseño a tiempo completo en ningún sitio así que mi salón es el internet por medio de mis páginas se puede comunicar conmigo así que por medio de cualquiera de las dos páginas se puede comunicar conmigo por medio de facebook se puede comunicar conmigo ¿está bien? y espero pues que lo que les enseñamos haya sido de bendición que hayan aprendido algo que les haya sido de bendición y gracias por la oportunidad que me dan de estar con ustedes aplausos 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 conmigo conmigo